En San Felipe se analiza la construcción de una cárcel para reos de esa ciudad y también de los Andes. El recinto penitenciario se instalaría en el fondo La Peña de Curimón. Vecinos del sector se oponen tajantemente a la construcción de esta cárcel. La nota es DBTV2. A las 10 y media de la mañana comenzó la reunión planteada por el gobernador provincial de San Felipe, Eduardo León, junto a la Ceremi de Justicia Paz Anasticiadis. Reunión que tuvo como fin la posibilidad de insertar una granja agrícola con reos de los Andes y San Felipe. Sin embargo, los vecinos del sector de Curimón no están muy contentos con la iniciativa, luego de ser notificados por este nuevo proyecto. La Ceremi de Justicia Paz Anasticiadis destacó que esta escuela agrícola es el primer paso en innovación penal y busca trabajar con la comunidad. Lo importante en los trabajos que tienen esta infraestructura, que es un proyecto, un proceso de inserción desde que se encuentra la persona privada de libertad. De esta manera se le incorporan distintos factores, herramientas, integradores socialmente, que una vez que cumpla condena, esa persona se proyecte con una menor tasa de reincidencia electoral. Se expuso esta iniciativa, esta idea de un centro de educación y trabajo dependiente de Jandemería en terrenos de Fundo de la Peña para una población penal de, en un inicio, 50 personas, hombres y mujeres, para llegar a un total de 200 en su proyección final. Por eso que nosotros, con la experiencia que tenemos a nivel nacional, pensamos que esta hubiera sido una tremenda oportunidad para esta comunidad, para favorecer a los vecinos que se encuentran hoy día privados de libertad. Lamentablemente, para las autoridades, son los vecinos los que rechazan la idea de este nuevo proyecto, justificando que esto no solucionará la problemática delictual que atraviesa hoy el país. Los vecinos del sector reconocen la incertidumbre ante la posibilidad de la construcción de esta cárcel en el Fundo de la Peña, pero lo que sí está claro es que depende de la misma comunidad de Curimón la decisión final del proyecto en dicho fundo. No es posible que acá se realice esta cárcel porque es un pueblo muy tranquilo y no creo en la inserción de los reollos. Así que, bueno, vamos a luchar, vamos a sacar esto adelante como de lugar. No, de ninguna manera, porque ya antes lo habían dicho y ahora vuelven otra vez. No, no estamos conformes. Mala porque en el fondo, en el buen chileno, los dicen una cosa, para mí es una mentira, de que sea escuela, no es escuela, es una cárcel. Me siento con la sensación de que somos conejillos de India, que quieren hacer algo que no está demostrado en ninguna parte de Chile que haya funcionado fehacientemente. Mis vecinos dicen no y yo tengo que acatar lo que mis vecinos dicen. Así que esa es la posición de la comunidad de Curimón, decir no a este proyecto. Incertidumbre total por la construcción de esta granja agrícola con reos de los Andes y San Felipe. En unos días será el intendente regional Gabriel Aldonei quien establecerá cuáles son los pasos a seguir. Por ahora la comunidad espera que este proyecto no se lleve a cabo. El Centro de Rehabilitación de Punta Arenas es uno de los más destacados de Latinoamérica en infraestructura, tecnología y atención. Los magallánicos se unieron en la jornada por la rehabilitación donde se logró reunir recursos para la mantención del recinto. Alejandra Vera de ITV Patagonia con la nota. El Centro de Rehabilitación de Punta Arenas que entró en operación recientemente es uno de los más destacados de Latinoamérica en infraestructura, tecnología y atención especializada. Y es el orgullo de los magallánicos que nuevamente se unieron en las jornadas por la rehabilitación para reunir los recursos que posibiliten financiar los altos costos de mantención. Este año había inquietud y preocupación en los organizadores del Club de Leones Cruz del Sur y en la comunidad por cuanto se había duplicado la meta y el desafío era superar los 622 millones de pesos. Pero tras una maratónica jornada con bloques infantiles, juveniles y estelares y que culminó pasada las 3 de la mañana, se logró el sueño reuniéndose. Más de 632 millones de pesos. Fue emocionante porque la verdad que yo no sabía cuál era la meta, hasta hace media hora atrás pensábamos que no llegábamos a la meta. Pero la verdad, una vez más, la región de Magallanes nos dio este apoyo y que hace que sigamos trabajando con mayor hincón. Un millón de gracias a la empresa, a la escuela, a los payasitos, por venir, Puerto Natales, William, Cerro Sombrero, que se han puesto y lo han doblado, pero han puesto mucho más que los años anteriores. Por lo tanto, eso hace que sigamos adelante con este respaldo. Creo que podemos tener muchas más cosas aquí en Magallanes. Vino una vez, lo pasé muy bien, fue un día muy entretenido y ahora, justo este fin de semana, me pidió la Vanessa Borges con el marido que es de acá, que si podía venir, me hizo un huequito y la verdad que estoy re contento de haber venido porque lo he pasado muy bien y es emocionante ver como un lugar tan aislado, por distancia, digamos. Son tan unidos y pueden hacer esta obra solos, sin colaboración del resto del país, sacar adelante, tiene un centro nuevo, precioso. Entonces creo que voy a quedar medio comprometido para venir a verlos más seguidos. Maravilloso, espectacular, ahí se ve el corazón generoso de todos los magallánicos. Estuvo súper bien, me gustó harto que por lo menos aquí en la región somos tan pocos y logramos la meta, fue un gusto. Estamos todos invitados, era el lema, que respondiendo a ellos se sumaron estudiantes, colegios, payasitos caminantes que recorrieron cientos de kilómetros, agrupaciones comunitarias, comerciantes, empresas privadas, las provincias y comunas de Magallanes para superar la meta y lograr con ello que no se detenga la atención a más de 2.000 pacientes de la región y de la Patagonia chileno-argentina. Chile es líder mundial en la exportación de cerezas, por eso mantener esa posición es un desafío constante. La Universidad de Talca organizó un seminario que busca fomentar el cuidado de este fruto. La nota es de Raúl Espinosa de TV5 Linares. Chile aumenta su producción de cerezas en cada temporada y se ha convertido en uno de los mayores exportadores del mundo. Para llegar con fruta de buena calidad a los mercados de destino, la Universidad de Talca Campus Linares realizó el seminario Actualización en el cultivo del cerezo. Los cerezos se están expandiendo en forma gigantesca a través de Chile y la zona entre Rancagua y Linares, la mayor cantidad de superficie plantada, se estima que en los próximos 5 años será alcanzada las 40.000 hectáreas, superando incluso al manzano. La propuesta que yo planteo, digamos, es cuáles son los sistemas de formación de árboles que nos permitan cumplir los objetivos, que es producir fruta grande, firme, con alto contenido de azúcar, que pueda llegar a estos mercados lejanos que estamos hoy día tratando de complacer, que son básicamente los mercados asiáticos, China. La producción nacional se concentra entre la sexta y la séptima región. Esto constituye un desafío importante para el Maule, proteger las plantaciones de heladas y mejorar los manejos agronómicos. El sistema de reposición permanente que está pensado en trabajar con los agricultores chilenos en que ir mejorando lo que son las producciones, la calidad, disminuir el añerismo y obtener cereza de cada vez mejor calidad total y así mejores ingresos para el agricultor que practica este sistema. El seminario fue seguido con interés por los empresarios y por los alumnos de las carreras técnicas de la universidad. Esta oportunidad, digamos, de saber, de enfocar los cultivos, de poder llevar una agricultura de precisión mucho mejor para producir en calidad y destacarnos por eso a nivel nacional. Muy importante que empiecen con este desarrollo de la transferencia tecnológica y el conocimiento para acá, para nuestros productores. Los docentes de la universidad evaluaron positivamente el seminario. Una gran oportunidad que la Universidad de Talca brinda a sus estudiantes en primer lugar y a los empresarios y a las empresas relacionadas en este caso con la producción de cerezas. A nombre de la Universidad de Talca del Campus Linares, agradecemos la colaboración de todos quienes han participado y estamos muy felices que ha tenido un resultado excepcional. Este año se espera que la producción aumente cerca del 20%, por lo tanto, a mayor volumen, mayores desafíos. La Municipalidad de Concepción propuso que el estadio Ester Roa sea arrendado para eventos deportivos, conciertos y eventos artísticos, pero con un alza de un 50% en los valores iniciales, montos que habrían aumentado por el gasto que implica mantener el estadio, que se calcula está cerca de los 600 millones de pesos al año. Por cada partido de fútbol se podrían cobrar hasta 50 millones de pesos. Con esta información nos vamos a una pausa y regresamos a Portavoz Noticias. Yo cumplo, ¿y tú? Cumplimos con la ley, teniendo todos los permisos al día. Para todos los que participamos constantemente, es doblemente responsable el tener que cumplir con las normas. ¿Qué pasa con un deportista que lo piden utilizando mal su arma? Nunca más va a poder utilizar su arma. Quiero hacer un llamado a toda la gente que tiene armas, que las inscriba, que para todos nosotros, portadores de armas, es importante que ustedes también las tengan inscritas. Yo cumplo, ¿y tú? Más información en www.dgmn.cl